Después que se extiga mi cuerpo Me espera el paraíso Donde esperando paciente Al Dios omnipotente Me dará el aviso Para ir a la Jerusalén Que con sus manos se erizó Para él Que sea fiel Para ir a la Jerusalén Que con sus manos se erizó Para él Que sea fiel Hay que ser fiel Amén Camino hacia el paraíso Transformada va mi alma Cuando abandone esta carne En el Cristo amante Hallaré paz y calma Y allá Por la eternidad A las horas del alma Mi alma Iluminará Y allá Por la eternidad A las horas del alma Mi alma Mi alma Iluminará Después que termine el tiempo Me espera el paraíso Un lugar muy especial Donde la luz de Dios Me alumbrará Después que termine el tiempo Me espera el paraíso La promesa La promesa incomparable Que Cristo el Salvador Un día nos hizo Después que termine el tiempo Me espera el paraíso Él dijo Donde yo estaré Algún día tú estarás Sigue fiel y lo verás Después que termine el tiempo Me espera el paraíso Te invito amigo A que aceptes al Señor Es el mejor compromiso Mira Y tú lo sabes bien Que yo Fui para allá Con Cristo Hacia el paraíso Ven Música Después que termine el tiempo me espera el paraíso Puede ser una locura para ti pero el Cristo está y fue Jesús quien lo hizo Después que termine el tiempo me espera el paraíso Será cambiado mi cuerpo, glorificado será, pues ya pronto con Cristo estarás Después que termine el tiempo me espera el paraíso Ya se acabará mi preocupación, estaré en la santación Después que termine el tiempo me espera el paraíso Ven, 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 no te quedes, no hay espacio, en esta hora te invito Oye Miguel, ¿pa' dónde te va, piro? No sé por nada, piro, mira, ¿cuándo tú vas? ¿Qué, qué, qué, dónde que yo voy? Yo voy pa'l paraíso, ¿usted va conmigo? ¿Pues dónde que vamos? ¡Al paraíso! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina